Para vos, egresa a las fiesteras Y ahora, que se te estangue Dale, dale, dale hasta abajo 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 Esta novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a Esco Lento, lento, toma, toma, lento, lento, toma, toma, lento, lento, toma, toma, lo siento, lo siento, abajo, abajo, lento, lento, abajo, abajo, lento, lento, abajo, abajo, lento, lento, abajo, abajo, lo siento. Pacate, 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 bien de espacio Pacate, 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 pacate Essa novinha es terrorista, es especialista Olhe lo que ella hace en baile funk con las amigas Esa novia es terrorista, es especialista Olé lo que ella hace en baile funk con las amigas Olé lo que ella hace en baile funk con las amigas Es muy explosiva, no mechon con ella, no Es muy explosiva, no brinco con ella, no Olé a eso Dale, dale, dale a trabajo 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 Para vos, egresada fiestera Dale, dale, dale a trabajo